Música Hemos practicado una relajación consciente que configura un pilar muy importante que nos fundamenta en las bases de la educación integral que nos fundamenta en el programa de motivación al éxito permanente La relajación, si bien la situamos en el peldaño físico, en el pilar físico tiene repercusiones en las cuatro esferas siguientes es decir, la esfera emocional, psicológica, social y espiritual Cada uno de estos territorios, cada uno de estos planos está directamente interrelacionado uno con otro pero es necesario saber cuáles son los primeros peldaños que debemos de pisar De ahí entonces que una práctica de relajación nos da la posibilidad de resolver Attención, el número seleccionado es inesistente Telecom Italia, información de la vida Attención, el número seleccionado es inesistente Attención, el número seleccionado es inesistente Telecom Italia, información gratuita Attención, el número seleccionado es inesistente 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 ¡Gracias! 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 Y mira cómo te lo dije ¡Te haces! No te llevas ¡Gracias! Porque tú eres diamante no es ¡Ya rompiste en directo su diamante! ¡No! ¡Vas a ser diamante! ¡Vas a llegar a romper 6 directos! ¡Gracias! Amante, poder, amor Tienes un buen trabajo Tronar dedos, papá Tienes que pagar contigo El negocio es fácil, el negocio es sencillo Pero resulta que hay una dificultad Y está sentado en este momento en tu tiempo Y es difícil Esa es la dificultad de poderlo Y nunca has dado cuenta con que somos desesperados Como no nos sentimos a ver Nos han sido a la gente Nos han sido a la gente Nos han sido a la gente Y yo creo que somos humanos Como no nos sentimos a ver Pero hay una dificultad de poder No digamos Y lee eso Y el ese tipo de actitud Hace un poco de actitud Y no es posible que los sonidos Y no es posible que los sonidos No es posible que los sonidos Y no es posible que los sonidos Y el ese tipo de actitud No es posible que los sonidos Lee 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 y lee un poco más y después lee un poquito más y después de un rato si quieres aumenta tantito y lee otro poco más y haz un poco más esfuerzo lee un poco más y relee y vuelve a leer entonces lee y 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